¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qui! ¡Fernando Torres con el balón! ¡Torres centra pero el balón no llega a su destino! ¡Qué oportuno! ¡Y ahora Fernando Torres! ¡Iniesta! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España! ¡Xavi! ¡Xavi Alonso con el cuero! ¡Cat de Vila! ¡Silva! ¡Con Persi! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Van der Bar! ¡Qui! ¡Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él! ¡Silva! ¡Uy cómo ha buscado la anticipación de su compañero! ¡La jugada muere de nada más nacer! ¡Marchena! ¡Y ahora Savio Alonso! ¡Con Persi! ¡El balón ha quedado suelto! ¡Vamos a ver quién se hace con él! ¡Xavi! ¡Silva! ¡Busca la oportunidad con paciencia! ¡Cuidado que vuelva a caer en fuera de juego! ¡Tiene que ser más rápido! ¡Se completa la conexión! ¡Pierden el balón a la primera! ¡Silva! ¡Y ahora David Villa! ¡El árbitro indica libre directo! ¡Está buscando a alguien que le toque la pelota en corto! ¡Saca la falta! ¡Uy! ¡Por qué poquito! ¡Centímetros, hermano! ¡Centímetros! ¡Ha sido muy buen disparo! ¡Xavi Alonso! ¡David Villa con el balón! ¡Fernando Torre! ¡El defensa lo ha intentado por todos los medios! ¡Pero no ha podido arrebatarle el cuero! ¡El portero va a buscar el balón para sacar! ¡El pase alto llega a su destino! ¡Cuid! ¡El balón vuelo hacia el área! ¡Justo a tiempo! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡Silva! ¡Y ahora David Villa! ¡Qué pena que hayan decidido desperdiciar una oportunidad! ¡Sí! ¡Xavi Alonso con el cuero! ¡Silva! ¡Reaccionó bien en defensa! ¡Con Persi! ¡Marchena! ¡Marchena! ¡Puyol! ¡Y ahora Sergio Ramos! Había un jugador en el medio Veamos qué va a hacer ahora con ese córner El portero atrapa el balón sin problema Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla Fernando Torres con el balón La entrada era buena pero el balón quedó suelto Xavi Y ahora Fernando Torres Centro al área Qué rápido estuvo en el cruce con la cabeza Van der Bar No ha conseguido controlar el esférico David Villa con el balón Oportunidad inmejorable Iniesta El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva La defensa no puede perder de vista ese balón Ese balón tiene peligro Cabezazo de la defensa Se la quita de los pies pero no consigue robarle el esférico Marchena Y ahora Xavi Alonso Iniesta Xavi Villa Encuentra espacio Gol 고 Gol Se han puesto por delante Qué gran momento para adelantarse en el marcador justo antes del descanso Allá vamos 1-0 de momento Villa, se acabó el primer tiempo Vamos ya Paco, mojate que espera de la segunda mitad Ya sabes que yo soy un tío muy optimista Manolo Pero si tenemos que juzgar por lo visto hasta ahora Espero poco, muy poco o nada Va a comenzar la segunda mitad Xavi Silva No sé, pero me parece que se le ha escapado sin ninguna razón Silva, Xavi Y ahora David Villa Iniesta Puede sacar petróleo de esta situación El balón sale del terreno de juego Sacará el portero Y ahora Iniesta Robén Parece que al final será libre directo La falta era Clara Casi consigue arrebatársela Silva Que difícil son de oler esos centros Centro interceptado Ha conseguido meter un buen centro Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Que bien ha puesto la pelota Al primer palo Han cortado Que bien Como lo ha rechazado el defensor Cap de Vila De aquí se puede sacar algo Atención La portería sigue temblando tras ese disparo El corte ha sido tan oportuno Como el despeje El pase no llega a su destino Cuidado con esa bola Gol, 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 gol 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 Azo Ha conseguido marcar Casi estoy por echar el cierre Un gran gol Pero un gran pase La mitad del gol Es del pasador Manolo La ventaja empieza a ser clara 2 a 0 Tejón No consigue apoderarse De la pelota Van der Waal De John Se hace con el cuero con limpieza Fernando Torres Xavi Puede aprovechar el espacio Xavi Silva Villa El balón se aproxima al área Han cortado Alonso se interpone y corta el pase Xavi 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 Que gran pase Se la quita de los pies De los mismos pies No le ha dado ni tiempo a rematar El jugador rival aún no entiende que ha pasado El equipo rival se hace con la pelota Nadie consigue pararlo Oye Que grande Le ha arrebatado el balón de los pies Si llega a retrasarse un segundo Era penalti cantado Que gran intervención Y pierde el cuero Eichinga Villa Silva Xavi Dios mío de mi vida Qué balón Taponó perfectamente ese disparo Van Bovel Robé Suena el silbato del colegiado Podría sacar la tarjeta Era como tú Por detrás Tarjeta roja Y no se puede quejar La cosa era de mucho cuidado Quiere lavarle la cara al equipo Mete dos cambios Callahan Briles Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! El técnico ha decidido hacer un cambio radical. ¡Remata de cabeza! Capdevila. Huiza con el balón. ¡Ey chinga! La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Y ahora Huiza! ¡Qué buena oportunidad! Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. El técnico apuesta por una nueva táctica en esta segunda mitad. Creo que necesitan cambiar algo si quieren volver a meterse en el partido y quizá un par de piernas frescas ayude. ¡Mete la cabeza! ¡Razando el larguero! ¡Vaya oportunidad! ¡Xavier Alonso! ¡Cazorla! ¡Fernando Torres con el balón! ¡El portero la detiene! ¡Huera ha sido su segundo gol, Manolo! ¡La pelota se ha marchado por línea de fondo! ¡Corner! ¡Le espera! ¡Gol! 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 Desde luego el portero, el pobre, hoy nos está aburriendo. Subiendo y otro gol más que con él sella la victoria. Hoy han estado fantásticos, han superado a sus rivales en todas las facetas del juego. Ya lo saben, 3 a 0 a favor del equipo local. Se prepara para sacar el córner. ¡Bien! Engalar, se acaba de indicar el descuento que se añadirá. ¡Guiza! Ni le ha tocado, ¡qué gran entrada! ¡Guiza! ¡Es un trallazo! El arquero no ha podido atraparla. Corta y pega, pase arriba. El balón se pierde por el lateral. Eitinga, falta. Ese balón es para él. Van der Waal. Pude ir dentro. Finaliza el encuentro y el 3 a 0 se convierte en definitivo. Hoy, de verdad, han estado intratables. Ha sido un auténtico placer ver a estos chicos. Cuando se juega así es difícil perder. Estoy seguro de que su entrenador va a hacer todo lo posible por dar continuidad a esta racha. Esto es todo por parte de Manolo Lama. ¡Muy buenas!